Bienvenidos sean una vez más todos mis amigos virtuales a este tu canal JF Profesor. Por acá como siempre les habla el ingeniero José Ferrer, especialista en el área de precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha, así como también un Senior Project Plan. En esta oportunidad particularmente vamos a continuar con la saga de los videos de PCS. Específicamente estaremos hablando de el Mechanical Completion. Si tú alguna vez has escuchado por allí en algún proyecto o en algún tema relativo a tu trabajo la expresión alcanzar el Mechanical Completion y no tienes claro qué es esta definición, qué es este concepto, pues te invito a que te quedes viendo este video desde el principio hasta el final y de una manera muy resumida entenderás y comprenderás qué es el Mechanical Completion. Ok, continuemos. Para definir el Mechanical Completion es importante que nos apoyemos en el siguiente diagrama que les estaré mostrando a continuación. Veamos acá. Fíjense ustedes, aquí tenemos las fases, vamos a decir, más típicas de cualquier proyecto. Es decir, que tenemos una fase de ingeniería, luego pasamos a una fase de construcción. En el Interim, pues, está el proceso de procura de los equipos, tanto los Long Lead Item y como los equipos de cortos tiempos de entrega. Es decir, aquí está toda la procura del proyecto. Seguidamente, pues, tenemos el Mechanical Completion que separa al proceso de construcción, de precomisionamiento. Pero fíjense que acá se detalla un turnover. Un turnover, pues, ya lo definí en algún video. Se lo dejo por aquí para que lo chequen. Que es la transferencia de custodia. Aquí va a haber una transferencia de custodia entre el constructor y la gente de PCIS. Es decir, la gente de precomisionamiento. Luego sigue la etapa de PCIS propiamente dicha. Precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha. Precomisionamiento hasta las operaciones del proyecto. Vamos a decir que esto es lo típico de cualquier proyecto. Y fíjense cómo acá ya está señalado. Entendemos que nosotros podemos ver el Mechanical Completion de dos formas. Como un proceso y como un hito. Aquí lo vamos a ver, vamos a decir, en una forma general. Vamos a ver un híbrido, tanto como hito como proceso. Entonces, como hito, vamos a decir, es lo que señala o demarca la frontera entre la construcción y el precomisionamiento. Pero hay que hacer un distingo acá. Todo esto depende de los contratos. Porque cualquiera se pudiera preguntar. Pero es que yo he estado en proyectos donde el Mechanical Completion va después del precomisionamiento. Sí, porque existen y todo depende de los contratos. Porque existen proyectos donde el Mechanical Completion va exactamente en esta etapa. ¿Por qué? Porque el precomisionamiento hace parte de la construcción. Pero en forma general, y para explicar, pues, vamos a partir de la premisa de que el proceso de precomisionamiento, este proyecto en particular, no hace parte de la construcción. Es decir, finalizamos la construcción y pasamos al proceso de PCIS. En ese preciso instante, alcanzamos el Mechanical Completion. Es decir, la frontera estaría acá. Importante, ustedes se preguntarán qué es este A, qué es este B y qué es este C. En la jerga de proyectos, la fase de construcción también es conocida como la fase A. Fase B para precomisionamiento y fase C para comisionamiento. Esto tiene que ver con la jerarquización de los punch. Ya no quisiera hablar mucho de punch porque voy a dedicar un video específicamente para los punch. Es decir, que todos los punch tipo A son punch de construcción. Los punch tipo B serían punch de precomisionamiento. Y los punch tipo C es de construcción. Esto es un poquito de jerarquización de punch para el tema de cierre de caminatas para alcanzar precisamente el Mechanical Completion. Es decir, que un Mechanical Completion por subsistema, porque los Mechanical Completion se alcanzan por subsistema, pues no pueden lograrse con punch tipo A. Deben ser cerrados. Todos los punch tipo A deben ser cerrados porque impiden el proceso de precomisionamiento. ¿Cuál le pudiera ser una categoría o algo que identifique qué es un punch tipo A? Vamos a decir dos características. No quiero ahondar mucho en el tema de punch porque este no es un video para punch. Pero un punch tipo A, vamos a decir que existen dos grandes conceptos generales para considerar un punch tipo A. Uno, que ponga en peligro al operador al factor humano o que afecte la integridad mecánica de las instalaciones. Si existe una falta en el proceso de construcción que afecte la operatividad del sistema poniendo en riesgo el tema de seguridad o afecte la integridad mecánica, pues es un punch tipo A y debe corregirse antes del inicio del precomisionamiento. Continuemos. Entonces, podemos decir que en un proyecto, una planta, una unidad o instalación o en cualquier parte de la misma, es decir, en un subsistema operativo, se considera mecánicamente completo cuando se ha erigido de acuerdo a los planos, a los PNID, a los diagramas unifilares y a las especificaciones que apliquen muy particularmente para ese subsistema o para esa planta. La definición del completamiento mecánico o mechanical completion, por su denominación en inglés, varía de un proyecto a otro, dependiendo de los requisitos contractuales. Como les dije anteriormente, los proyectos, y en mis cursos siempre lo menciono, debemos considerar lo siguiente. Los proyectos son como los seres humanos. Los proyectos se parecen, pero no son iguales. Todos los proyectos no son iguales. ¿Y por qué no son iguales? Porque las pautas que caracterizan a un proyecto vienen dadas por su contrato. Es decir, cada contrato dictamina la particularidad de cada proyecto. Es posible que usted en este proyecto considere, en un proyecto particular, usted considera que el precomisionamiento es parte de la construcción. Eso es relativo. No es que las actividades de precomisionamiento van a cambiar, sino que es un tema de costo. Es decir, todos los desembolsos de las actividades de precomisionamiento serán cargados a una cuenta de construcción. Pero, si por alguna razón usted dice, no, el precomisionamiento es parte del proceso de PCIS, pues todos los costos de precomisionamiento serán cargados al proceso de PCIS. Entonces, esto define un poco la frontera entre cuándo se alcanza el mechanical completion. Entonces, hay que entender que el mechanical completion es un proceso que se va alcanzando a medida que la construcción va evolucionando. Y al final, cuando ya no existen requerimientos de actividades de construcción en ese subsistema operativo, pues se alcanza el mechanical completion. Es decir, que, señores, nosotros no podemos alcanzar un mechanical completion de la noche a la mañana. El mechanical completion de una planta se va alcanzando por subsistema. No podemos dar un salto brusco entre construcción y precomisionamiento. Es decir, nosotros tenemos que dividir la planta por subsistemas operativos. Acá les dejo el video relativo a subsistemas operativos. Y yo voy alcanzando mi mechanical completion por subsistema operativo. Y cuantos subsistemas operativos tenga una planta en particular, cuando logra el mechanical completion del último subsistema operativo, pues alcanzaría el mechanical completion de la planta en su totalidad. Es importante, y fíjense, la parte final acá de esta definición. Las actividades de finalización mecánica o de mechanical completion consisten en todas las actividades no operativas y una lista típica pudiera ser esta como sigue. Vamos a verla. Tendría que ver todo el proceso de construcción relativo a tuberías, es decir, las instalaciones de las tuberías, las pruebas de integridad mecánicas a esas tuberías, esas instalaciones, es decir, las pruebas hidrostáticas. Recuerden que la prueba hidrostática es el último paso, es el último paso de la construcción en tubería, porque es lo que me garantiza que la tubería fue construida y quedó exactamente de acuerdo a las normas relativas al tema de piping o de tuberías. La eliminación del agua libre en los sistemas. Recuerden que cuando nosotros hacemos pruebas hidrostáticas, metemos agua en algunas tuberías, toda esa agua debe ser desplazada para poder alcanzar el mechanical completion, sino esto va a ser un punch tipo A. Yo no le puedo dejar agua dentro de las tuberías porque eso finalmente va a causar corrosiones internas. En fin, todo este tema que es un poquito más de calidad, pero es importante tenerlo claro. Las inspecciones a los equipos. Muchos de ustedes se dirán, sí, pero es que yo no puedo tener todas las inspecciones listas porque yo requiero para una torre o para un reactor en particular la carga del catalizador. Y la carga del catalizador va básicamente en comisionamiento. Sí, pero se conoce la figura, lo que se llama en proyecto la figura del pre-BossApp. El BossApp de un equipo, pues vamos a decir, es la lista de chequeo que se le hace al mismo. Pero en este caso, como estamos en la fase de construcción, yo puedo hacer una revisión previa. Y el nombre a esa revisión previa se le llama un pre-BossApp. Entonces yo debo tener completados los pre-BossApp de los equipos. Eso es lo que quiere decir este punto. Por otro lado, el chequeo de la alineación en frío de los equipos. Esto tiene mucho que ver con los equipos rotativos. Vamos a poner un ejemplo en una bomba. La bomba viene con su skid, se chequea, pero hay que desacoplar y hacer un chequeo. Los mecánicos siempre están chequeando sus alineaciones a los equipos. Básicamente un elemento crítico y hay que tenerlo apuntado. Entonces la gente de construcción debe chequear para entender y dejar un registro de cómo, con qué valores de alineación, en este caso de pre-alineación, le está dejando los equipos a la fase siguiente, es decir, a la fase de pre-comisionamiento. Puede decir que este chequeo debe hacerse. Continuamos. Instalación, tendido y chequeo de continuidad punto a punto de los cables de electricidad e instrumentación. Sí, bueno, así como en tubería y erección de piping, pues en el tema relativo a electricidad, pues hay tendidos de cables, subterráneos, aéreos, tendidos de bandeja. Entonces, a esos cables hay que chequearles antes de pasar al proceso de pre-comisionamiento, lo que se llama el proceso de amarillado. El amarillado consiste en resaltar de dónde a dónde va el cable y su respectivo chequeo de continuidad. Continuemos. Seguidamente, realizar preservaciones en los equipos. Recuérdense que mientras estamos construyendo puede haber un tiempo bastante sustancial entre que se instala un equipo y finalmente se pone en servicio. Entonces, a fin de evitar fallas por esos largos tiempos entre la finalización de la instalación del equipo y su puesta en marcha, pues deben existir actividades relativas al proceso de preservación. ¿Y por qué se llama preservación y no se llama mantenimiento? Entonces, esta pregunta me la hizo un estudiante en algún curso que dice, se llama preservación precisamente porque el equipo aún no se ha puesto en servicio y lo estamos preservando para ponerlo en servicio. Una vez que el equipo es entregado a operaciones, se pone en servicio y falla, pues allí sí hablamos de mantenimiento porque ya el equipo entró en operación. Pero mientras no entre en operación, formar todas las acciones que se le haga a una instalación o equipo se llama preservación. Continuemos. Finalmente, tenemos la conformación de los punch list jerarquizados, los que les mencionaba ya en el proceso, punch tipo A, punch tipo B, punch tipo C y se crea una lista jerarquizada, la famosa punch list. Pero el tema de los punch lo vamos a ver en el próximo video. Bueno, mis amigos virtuales, hasta acá este video. Espero que haya cumplido con tus expectativas en una forma corta, resumida acerca de lo que es el hito del Mechanical Completion o del proceso del Mechanical Completion o completamiento mecánico. Si te gustó el video, dale un like. Bueno, y como siempre les digo, yo soy José Ferrer y este es tu canal, JF Profesor. Un abrazo para todos mis amigos virtuales. Hasta la próxima. ¡Gracias!